tiene muchos problemas de comunicación. Entonces una pareja, cuando decide abrirse, tiene que ser en un momento en el que está muy bien y quiere salir a experimentar algo que le venga a sumar. Una pareja que está en crisis, que está en un conflicto... Igual hay celos, imaginate por una relación. Perdón, hay algo más. Si hay celos por un like, imaginate los celos por mirar a otro lado. No, pero no, pero no, pero no, pero no. Es que tiene que ser todo parejo para todos. Y él puede seguir minas que están divinas y que está todo más que bien. Yo también tengo que poder hacerlo. Y el señor no le cae bien. Entonces, ¿qué hacemos? No puedes, Jimena, no puedes abrir una pareja porque falta algo que es lo básico en cualquier situación sexual, que es el consentimiento. Él no está de acuerdo. Entonces, si una de las dos personas no está de acuerdo en una práctica sexual, como es abrir la pareja, eso no puede ocurrir. Pero ella lo respeta. No, pero él no quiere. Pero ella respeta que él no quiere y por eso ella no lo abre. Por eso ella no lo abre. Entonces no insista más. Dale un cierto respiro, por un tiempito no lo echarle, Jimena. Estoy contando, digamos, cómo viene el tema. Por un tiempito no lo echarle. Por un tiempito no lo echarle. Dale un poco de aire, pobre Gustavo. Jimena, y ese permitido que vos hablás. Yo siento que los tres hablaron con Gustavo antes del aire. No, no, yo le quiero preguntar a Jimena. Con esto estoy de acuerdo con que creo que Gustavo rompe un pacto y es infiel. Ahí está. Aunque no te acostara. Con eso ya estamos. Con eso no hay que decir más nada. No te da permiso a vos para tener un permitido. No está bien. Pero bueno, ¿quién infrigió la ley? Tiene muchos problemas de comunicación. Entonces una pareja cuando decide abrirse, tiene que ser en un momento en el que está muy bien y quiere salir a experimentar algo que le venga a sumar. Una pareja que está en crisis, que está en un conflicto y... No, igual que hay celos, Javier Light, imagínate por una relación. Perdón, hay algo básico. Si hay celos por un Light, imagínate los celos por mirar a otro lado. No, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. No, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. Es que tiene que ser todo parejo para todos. Eso sí. Y él puede seguir minas que están divinas y que está todo más que bien. Yo también tengo que poder hacerlo. Y sí. Y el señor no le cae bien. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, no puedes, Jimena. Pero el problema de él sí le cae mal. No puedes abrir una pareja porque falta algo que es lo básico en cualquier situación sexual, que es el consentimiento. Él no está de acuerdo. Entonces, si una de las dos personas no está de acuerdo de alguna práctica sexual, como es abrir la pareja, eso no puede ocurrir. Pero ella lo respeta. No puedo ocurrir. Ella lo respeta. No, pero él no quiere. Pero ella respeta que él no quiere y por eso ella no lo abre. Por eso ella no lo abre. Entonces no insista más. Dale un cierto respiro por un tiempito no lo echarle, Jimena. Estoy contando, digamos, cómo viene el tema. Por un tiempito no lo echarle. Dale un poco de aire, pobre Gustavo. Jimena, y ese permitido que vos hablás. Yo siento que los tres hablaron con Gustavo antes del aire. No, no, yo no. No, yo le quiero preguntar a Jimena. Con esto estoy de acuerdo con que creo que Gustavo rompe un pacto y es infiel. Ahí está. Aunque no te acostara por nada. Con eso ya estamos. Con eso no hay que decir más nada. No, pero eso no está permiso a vos para tener un permitido. No, está bien. Pero bueno, pero ¿quién infringió la ley? Pero ella pidió perdón, Jimena. Voy a hacer una cosa porque lo veo muy bien a Gustavo. Voy a hacer una cosa.